En la escuela de Tambo en Pernomé, no tienen docentes de inglés ni de informática. Hoy hubo protesta. Vamos con Sabdi Barría, que es desde la provincia de Coclé. Nos tiene los detalles. Buenas tardes, Sabdi. Gracias y buenas tardes. Personal docente, administrativo, padre de familia y estudiantes de la escuela primaria de Tambo en Pernomé realizaron una protesta esta mañana para exigir a las autoridades de educación el nombramiento de docentes. Y es que hace menos de un mes que la comunidad educativa cerró las calles, ya que requieren de un maestro para sexto y tercer grado, igualmente para acudir las áreas de informática e inglés. La regional de educación de Coclé envió a un docente. Sin embargo, no se conoce hasta esta semana que el mismo será trasladado para el área de Boca de los Ríos. Estamos peleando porque nos quieren llevar al maestro de tercero y sexto grado, ya que esta era una escuela multigrado. Y debido a que al aumento de matrícula tuvimos que pelear por un maestro. Y entonces nos lo mandaron, pero ahora nos lo quieren quitar. Todavía estamos esperando respuesta de la regional de Meduca, que nos dijo que no iba a solucionar el problema del docente de informática e inglés, pero todavía no hemos tenido respuesta. Por un mal manejo de documentos en el Ministerio de Educación de Peno Nomé, ahora, después de 15 días de estar aquí en Tambo, me quieren mover hacia otra escuela, un poco distante. Y eso para mí es una falta de respeto hacia mi persona, hacia mis estudiantes y hacia el pueblo de Tambo. Las clases en la escuela primaria de Tambo se mantienen suspendidas. Se conoció que personal de la regional de educación de Cocle se trasladará hacia el centro educativo para dialogar con la comunidad educativa a fin de buscar una alternativa a este problema. Para KW Continente y Nexnoticias, Abdi Barría.